El tronco cerebral es una estructura del cerebro que es fundamental para funciones tan importantes como el movimiento o la respiración. El DIPG es un tumor infrecuente que ocurre habitualmente en niños de alrededor de 7 años de edad. Es un tumor que invade toda esta estructura con lo cual lo hace inextripable y a día de hoy no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad. La inmunoterapia es un tratamiento que consiste en reentrenar el sistema inmune o sea las defensas del organismo para combatir mejor el cáncer. En el 2016 el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona empezó un ensayo clínico que consistía en un tipo de inmunoterapia que consistía en extraer las células de las defensas de los niños, en particular unas células que se llaman las células dendríticas y con ellas fabricábamos unas vacunas. Como en otras vacunas el objetivo era hacer de que existe ninguna de los pacientes reconozca mejor el tumor en este caso el DIPG y lo puede erradicar. En ese ensayo clínico demostramos de que en todos los pacientes que administramos la vacuna pudieron o pudimos despertar el sistema inmune y reconocer mejor la enfermedad. Desafortunadamente no extendimos significativamente la supervivencia de estos pacientes pero fue un paso adelante en la lucha contra esta enfermedad. En base a esos resultados y una continua investigación de nuestros equipos, el año que viene empezaremos un nuevo ensayo clínico en el cual combinaremos estas vacunas de células dendríticas con un CAR-T, otro tipo de inmunoterapia, dirigido a una estructura específica de esta enfermedad. Esperamos que con la combinación de ambas inmunoterapias podamos activar mucho mejor el sistema inmune y podamos más eficazmente erradicar la enfermedad.